Os voy a hablar de Biblioteca Oberta. Biblioteca Oberta surge desde la ilusión en la Agencia de Lectura Pública Municipal de un pequeño municipio en el interior de la provincia de Alicante con apenas 1.208 habitantes. Y bueno, cuando entré allí por primera vez, hace ya cuatro meses, vi esto, vi la biblioteca vacía. Y eso me transmitió vacío por dentro, pues prácticamente durante todo el año y debido a la pandemia, el espacio había permanecido cerrado al público. Un espacio que, claro, esta pandemia arrebató como los fuegos que queman nuestros montes cada verano, pues que Modera hizo actividad de tipo presencial, ya fuera cultural, de ocio, etc. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues la casualidad hizo que en ese momento el Ministerio y Medialab Prado arrojaron el guante de los laboratorios bibliotecarios sobre la mesa y pensé que era un buen momento para aceptar el reto como comunidad. La temática de nuestro laboratorio decidimos enfocarla a uno de esos colectivos que ha sufrido, como tantos otros, los estragos de la pandemia y que era la población infantil y juvenil. Y en nuestro caso valía cualquier tipo de actividad presencial que pudiera ser interesante para ellos y para ellas. Y así empezó todo. Estas son algunas imágenes de lo que hemos estado haciendo desde que se puso en marcha en noviembre del año pasado. Y podemos decir que aunque el centro de mayores, la sala de exposiciones y otros espacios que conviven en la Casa de Cultura junto con la biblioteca, aunque estén cerrados, pues de alguna manera esa ilusión de los niños ha vuelto a encender las luces del lugar. Un lugar que era difícil de volver a habitar y lo sigue siendo, pero porque nuestro enemigo no solo, digamos, es uno, es el virus, sino que día a día tenemos que luchar contra la inercia y la dejadez, pero que hemos empezado de alguna manera a teñir de otro color. Y quería hablar también de algunas cifras que no quiero que pasen desapercibidas. Desde que se abrió la llamada a proyectos del 23 de octubre al 27 de noviembre del año pasado, recibimos 31 propuestas de 7 promotores y promotoras de los cuales la organización, es decir, yo junto con las concejalías de Educación y Cultura del Ayuntamiento, decidimos seleccionar 8. 8 propuestas que nos sorprendieron, pues no solamente encontramos apuestas de animación a la lectura, sino que también otro tipo de actividades menos convencionales, como podrían ser la experimentación con el cuerpo, con las emociones, una actividad de arte y naturaleza, una quedada colectiva para hacer un juego de mesa juntos. Y la verdad que también nos sorprendió que Medialab volviera a generar esa magia de unir personas. No solo se inscribieron personas de Cañade y de sus alrededores, sino que contactó conmigo en este caso otra persona, Ana Sánchez Varela. Ella es educadora artística y mediadora sociocultural y desde que empezara todo esto se ha convertido en promotora de nada menos que 3 de los 8 proyectos que hemos puesto en marcha. Entre otras actividades, la que se llevó a cabo en diciembre del año pasado, La sombra llena de luz, una actividad de experimentación con luces y con sombras. Y viendo estas fotos de nuevo, la verdad que me pongo a comparar con las imágenes del principio y no hay color. Creo que a todos nos gustaría esa idea de volver a poder emocionarnos como un niño y poner a prueba nuestra imaginación. Una actividad esta que duró un fin de semana, pero en la que participaron 15 niñas y niños del pueblo y que todavía recuerdo las caras de los padres cuando minutos antes de que todo terminara miraban desde el umbral de la puerta emocionados. Y la verdad que se me quedó grabado eso y luego el espacio volvió a su normalidad, que en nuestro caso no queremos que sea la vieja normalidad, sino que queremos que sea la nueva normalidad de los laboratorios bibliotecarios. Así que muchas gracias.